Hola, gracias Francisco. Gracias por invitarme y un placer participar en este panel en el que estoy aprendiendo también muchas cosas, así que bien te lo agradezco. Si os parece, voy a empezar ya con la presentación. Y como bien comentas, el tema que se me ha sido es más relacionado con los síntomas gastrointestinales, más bien con los cambios de la microbiota intestinal, aunque yo soy neurocientífica y también nos interesa mucho el eje cerebro-intestino y microbiota. Y quería empezar con esta diapositiva porque bien, gripalización, es decir, lo que a principios de año muchos gobiernos se plantearon y muchos científicos nos llevamos las manos a cabeza como parece que no habíamos aprendido nada después de dos años de pandemia. Este es un editorial de la Sociedad Española de Medicina y Familia y Comunitaria a principios de año que minimizaban los riesgos de contagio por Omicron y lo que nos pareció a nuestro entender que era muy prematuro y muy arriesgado después de ver los datos meses después de los casos, del porcentaje y sobre todo el número de casos de COVID persistente que nos dejó esta variante también. No podemos trivializar esto para nada. Ya se comentó durante toda la mañana que el problema principal de la primera ayuda que se le puede hacer a los pacientes de COVID persistente es decirle que los problemas son reales y atenderlos. Y este es uno de los motivos que realizamos este estudio que aparece aquí en Wikipedia del metanálisis y esta revisión biográfica de todos los síntomas que identificamos, que seleccionamos de todos los estudios en el año 2020. Es muy importante decir el año porque era antes de la vacunación sin duda alguna y identificamos 55, ahora hay más de 200 y ya se comentó a lo largo de toda la jornada. No voy a hacer más hincapié en ellos. Los datos más que nada eran neurológicos. Por entonces sin la prevención de las vacunas los datos de metanálisis que adquirimos fue que 8 de cada 10 personas presentaban algo después de 4 semanas de la infección inicial. Y era un poco alarmante, pero bueno, eran los datos que había y muchos de los datos eran datos clínicos, por lo tanto fueron estudios de personas que requirían hospitalización y por lo tanto la gravedad aumentaba y con ello los síntomas. Identificamos 55 efectos más o menos que tenían porcentaje significativo y van de todo tipo por orden de preferencia, de prevalencia, perdón, la fatiga, el más común y luego ya se demostraron los estudios que aparecieron después. Y luego el trastorno de atención, dolores de cabeza, pérdida de cabello, disnea, por ejemplo, y también trastornos digestivos en un 12%. Esto se publicó el año pasado por verano finalmente, aunque el estudio salió en preprint en enero de 2021 y en enero de 2022 publicamos algo similar en niños. La prevalencia sin duda del COVID pediátrico, el long COVID pediátrico es mucho menor, todos los síntomas se reducieron en porcentajes enormemente, afortunadamente también, pero seguían siendo los predominantes los neurológicos, desde la fatiga, problemas cognitivos, cambios de humor, etc. Y también un porcentaje mucho menor, los cambios, los problemas, síntomas gastrointestinales, que alrededor del 2-3% desde dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, vómitos, etc. Y bien, sabemos que estos reservorios del virus se fueron identificados en biopsias o en los intestinos, en las paredes del epitelio intestinal, se detectó el antígeno del SARS-CoV-2 en estas células enterocíticas y hasta meses después de la infección inicial. Por lo tanto, quedaban los reservorios del virus incrustados en los intestinos que no se habían eliminado ni limpiado completamente. Otro dato también interesante para destacar la relevancia del sistema gastrointestinal es que los 60% de los infectados presentaban estos problemas intestinales, como mencioné anteriormente. Y bien, esto provoca, sin duda, que haya una comunidad bacteriana, una disbiosis asociada. Los síntomas gastrointestinales en la fase aguda son múltiples, muchísimo más que en la fase de COVID prolongada. Pero destacamos, por ejemplo, desde náuseas, vómitos, esto es lo que se encontraba incluso en pacientes mucho antes de los problemas respiratorios. Y luego desde problemas hepáticos, en el páncreas, etc. Y luego en la COVID postaguda, en la COVID persistente, los síntomas gastrointestinales remitieron considerablemente, pero seguimos, si seguía teniendo esta diarrea, dolor abdominal, son los síntomas más predominantes, ¿no? De prolongados meses después de la infección inicial. Este forma parte de un capítulo de un libro que publicamos en el Sevier a principios de año, ¿no? Que es un poco de la... habla de toda la fisiopatología de la COVID persistente. ¿Y cuáles son los impulsores de esta fisiopatología? Hay muchas hipótesis, todas ellas pueden presentarse al mismo tiempo, puede ser una en particular, depende, como bien hablamos durante toda la jornada, de esta medicina personalizada que se debería de implantar. Pero, por ejemplo, los cuatro más hipótesis con más fuerza es la autoinmunidad, que podría estar asociada a este predominio en las mujeres más que en hombres, porque tienen más prevalencia la autoinmunidad, la disbiosis bacteriana, el reservorio viral, estos restos de virus que quedan estancados, que quedan en algún órgano a nivel local, que produce inflamación crónica, y luego el daño, el daño persistente del tejido a nivel... en distintos órganos. Y todos ellos, o uno en particular, o varios, pueden estar causándonos estos síntomas específicos. Y también los problemas neurológicos que están asociados a los cambios de la flora intestinal y en el eje cerebro-pulmón-intestino, en ellos destacamos, por ejemplo, que el intestino tiene la concentración de receptores muy alto de los ácidos, como ya se mencionó. Entonces, esto es una clave para entender por qué quedan más retenidos las partículas virales con las espigas en las paredes intestinales. Y esto lo que causa es que exista una inflamación, una impermeabilidad de la permeabilidad intestinal que causa la flora bacteriana que cambie. Y esto está conectado con el sistema inmune, las células T, las células B, que conecta a su vez con el sistema entérico y a través del nervio vago, etc., etc., comunica con el cerebro. Entonces, este es un poco el panorama que nos podemos encontrar en este eje. Es interesante observar que durante la fase aguda, por ejemplo, y puede que sea predominante, como comentó anteriormente la ponente anterior, en la fase aguda había una disfunción intestinal inicial previa a los síntomas respiratorios y una inflamación baja, que a medida que transcurría la progresión de esta fase aguda, pues la permeabilidad intestinal se reducía y había más problemas respiratorios y la tormenta de citoquinas. Entonces, podría ser un predictor, digamos, de la severidad de la COVID en la fase aguda y posiblemente también la fase persistente, como ya se demostró. Y hay muchísimos, hay multitud de estudios ya ahora mismo, dos años y medio después de la pandemia, que muestran esta asociación. Cambios en la microbiota, en la composición bacteriana, después de la infección, en la fase aguda, y también ahora están apareciendo más estudios de la fase, distintos meses de progresión de la enfermedad. Este es otro, forma parte este dibujo de otro capítulo del libro sobre cambios gastrointestinales y de la flora microbiana y pueden encontrar aquí las bacterias que se asocian a una menor severidad de la COVID o una COVID basada asintomática o leve. Y aquí ven una lista de bacterias que están asociadas. Es como un profil, una radiografía de lo que podríamos indicar que la COVID se pasó en unas condiciones más leves y otras que están asociadas a la disbiosis microbiana después de la infección, que es una reducción de todas estas especies de bacterias. Es una lista de conclusión de muchos de estos estudios. Y en efecto es así, existe una eubiosis, se llama, que es cuando una persona está sana y padece la infección, pero los síntomas son asintomáticos o moderados, a cuando ocurre una disbiosis más severa y estamos hablando de una persona que pasa la COVID severa o fatal, con mortalidad. Y hay bacterias que están asociadas a la severidad de la COVID. Nosotros queríamos comprobar esto en un estudio que explicaré a continuación, pero básicamente la idea, otro de los indicios y principios que consideramos que es muy importante la flora bacteriana, la microbiota y en general la alimentación, es que, por ejemplo, el 80% de los pacientes de COVID que requirieron hospitalización tenían deficiencias de vitamina D. Sabemos también que los bifidobacterios, los lactobacilos, como probióticos, reducen la inflamación, tanto a nivel local como a nivel sistémico. La ingesta de fibra dietética también reduce el riesgo de infección, además de otras vitaminas que se encontraron que estaban en déficit cuando la asignidad de la COVID aumentaba. Entonces, aumentar esta diversidad bacteriana o bien con probióticos o prebióticos con la alimentación puede favorecer o dar una capa de protección extra a nuestro sistema inmunitario que puede estar debilitado en cierta manera y podemos ser más susceptibles a una gravedad de la fase aguda de la COVID y, a consecuencia, también se podría hacer la misma asociación a la COVID persistente. Como comentaba, nosotros realizamos este estudio a principios de 2020. Bueno, a principios, a mediados de 2020 empezamos a incorporar estos pacientes en colaboración con un hospital en Argentina, en Buenos Aires. Al final, en este ensayo clínico tuvimos casi 200 participantes, pacientes que fueron ingresados por COVID y administramos un tratamiento que es de taninos, que es un extrazo del castaño, del quebracho y tiene esto una capacidad, como ya comentaron anteriormente, la importancia de los antioxidantes del sistema inflamatorio, pues tiene una capacidad antioxidante y antiinflamatoria y que puede ser un regulador. Ya se encontró que estos taninos es un regulador de la diversidad intestinal y de alfobacteria. ¿Y cuáles fueron los resultados? Estos fueron, hicimos una estratificación de los pacientes, de los que consideramos que podrían presentar una COVID leve, una moderada o más grave, y también hicimos el paralismo, la contraposición con los pacientes, con pacientes controles, que no habían sido PCR positivos, y intentamos mirarnos si había una relación con los marcadores intestinales también y también con biomarcadores sanguíneos de inflamatorios y también con las heces y con la flora, con la microbiota, hicimos el análisis de la flora intestinal. Recogimos muestras al día uno del ingreso en el hospital durante la continuación del tratamiento, bien con placebo, con los taninos, y luego más o menos cuando los pacientes iban saliendo del hospital, que eran las dos semanas, también cuando encontramos, bueno, miramos la progresión. Los datos clínicos que teníamos, pues intentamos ahora hacer una estratificación de todos los datos, pero sería, la severidad de la COVID sería predominante, también si los pacientes habían recibido antibióticos o no durante el periodo hospitalario, la edad era crucial, el género, hombres, mujeres, la obesidad, otro factor, y sin duda alguna, una mortalidad y unos pacientes que fallecieron y también consideramos esto dentro de la severidad. En cuanto a los resultados del tratamiento, encontramos que los taninos tan solo levemente reducían la inflamación en estas dos citoquinas proinflamatorias, que son bastante relevantes, que es la TNF-alfa y el MIP-1-alfa, que después del tratamiento reducieron ciertamente la inflamación, pero no obstante no encontramos que había una reducción del tiempo de hospitalización ni nada semejante, nada similar. Quisimos analizar la flora intestinal, si había una relación con la microbiota, con la severidad principalmente, y también sin duda con el tratamiento, las muestras recogidas analizaron con el 16S de secuenciación, que es para analizar la microbiota usando el sistema de Nanopore, lo que nos permitió hacerlo en nuestro laboratorio aquí en Houston, y luego analizar el análisis bioinformático y sacar las conclusiones. Es bien decir que sin duda la Sirena Soriano en mi laboratorio y también Christy Curry, que es una estudiante de doctorado, pues fueron las que lideraron este trabajo. Publicamos, para hacer esto tuvimos que hacer el software para analizar las muestras, porque el Nanopore no tenía la capacidad ni la habilidad para hacerlo, nos motivó bastante para realizar este trabajo también, y que va a ser publicado en Nature Methods este jueves, y por lo que estamos muy orgullosos de este trabajo, que básicamente es de software y de bioinformática, sin él no podíamos hacer ningún tipo de análisis, por lo tanto fue un esfuerzo de meses para realizar este programa, para identificar la diversidad, análisis de multivariables, y luego las redes del profil, digamos, de las bacterias que podrían estar asociadas a específicos grados de severidad, y lo que queremos hacer a continuación sería como asociarlo a distintos síntomas de COVID persistente. Bien, los resultados mostraron claramente que la severidad de la COVID reduce la diversidad microbiana, tenemos distintos grupos, no voy a mostrar todos los grupos por rango de sexo o edad, porque sería bastante extensa la charla, pero este es como un resumen, que sin duda la severidad con distintos índices de la severidad de diversidad microbiana fue reducida y fue correlacionada con la severidad, de la COVID más severa, pues mostraba menor diversidad que la COVID-11. Y si lo asociamos a dos bacterias específicas, es decir, que fue la bautilia, esta especie, y también la Fibobacterium praucinisi, que no fuimos los únicos en detectarla, es una bacteria muy asociada a la severidad de la COVID y que fue ya descrita por otros investigadores, pero nosotros verificamos estos datos en nuestro grupo de pacientes y en todos los rancos, tanto de edad como de obesidad, etcétera, etcétera. Y sin duda alguna, otra vez, existe una reducción de estas dos especies de bacterias con la severidad. Cuando hacemos estas redes de bioinformáticas para asociar este perfil de bacterias que se pueden identificar en grupos específicos, pues tenemos nombres propios, podemos llamarlo así, ¿no? Podemos generar como un patrón de un perfil que nos puede decir si la COVID ha sido severa o moderada o los grupos control, muy específico, ¿no? Y muy personalizado por cada paciente. Y este es un poco más, un resumen más en detalles. Y como conclusión, decir esto, ¿no? Que el microbio intestinal sin duda alguna hay una diferencia con la severidad, que estas dos bacterias que identificamos son muy significativas y pueden marcar un perfil de severidad y cómo se podría desarrollar la COVID persistente a largo plazo. Y la conexión, lo que estamos intentando hacer ahora es de todos estos casi 300 pacientes que sufrieron la COVID en el 2020 y que muchos de ellos, un porcentaje más o menos del 30%, tienen síntomas persistentes. Recuerdo que, bueno, que fueron pacientes ingresados y que no había vacunas para ellos, no tenían ningún tipo de escudo de protección en el 2020, ¿no? Y que presentan síntomas persistentes hasta dos años después. Entonces, estamos ahora analizando el paralelismo de la flora bacteriana y cómo esto se podría asociar a lo que bien se ha explicado en esta jornada, ¿no? De crear esta medicina de precisión que es tan relevante y describir, detallar el perfil de las especies de bacterias que pueden estar asociadas con síntomas específicos y cómo aplicando tratamientos o bien con prebióticos, con trasplantes fecales, etcétera, etcétera, se podría mejorar los síntomas o reconstruir esta flora bacteriana que sufrió disbiosis durante la infección. Y esto es importante, ¿no? Aunque estamos hablando que un porcentaje X de pacientes que sufren COVID persistente sería muy relevante que se incluyera el perfil de la microbiota bacteriana en estos estudios. Y nada más, no tengo nada más que añadir. Si quieren, bueno, al final algunas preguntas estaría encantada de responder. Gracias.